¡Bien! ¡Otro más pista! Muy ordenado, sí. En este juego las pestañas dependen mucho del jugador. Es que es una de las cosas que tiene bonitas el juego, o sea, muchas cosas dependen de ti. O sea, lo que sí que es cierto, y eso es innegable, y es que si eres un jugador desordenado, pues vas a agradecer tener pestañas. Eso es 100% así. Pero si no lo eres, pues ya no tanto. Estaba pensando en el siguiente nivel coger este nodo de aquí, de Bleeding. Pero aún no lo tengo muy claro. En parte me gusta y en parte no. Porque contra voces es muchísimo más daño, pero contra los bichos no tanto. ¡Ey, Latre! Muchísimas gracias por el follow. Bienvenidísimo al canal. Muchas, muchas gracias. Yo confío, yo confío. Ya llegamos al desierto. Llegamos bien de nivel. No hay ningún tipo de problema. Fíjate lo que hemos avanzado, macho. Y ha avanzado bien, ¿sabes? En plan, poquito a poquito, sin que sea un speedrun. Que a mí es que no me gusta la... Me gusta competir conmigo, es decir, en plan... Hacer lo que yo quiero hacer. Competir, no me gusta competir. A ver quién hace más tiempo, a ver quién saca más... Más timing, que si más esto... Eso es lo que menos me gusta del Poe. Lo subimos y... Arroja algunos objetos monetarios. Tío, ¿por qué este juego está en la hostia? Pregunto, ¿eh? Elimina congelamiento, vamos, 100%. ¿Por qué este juego es la hostia? ¿Alguien me lo explica? Arroja algunos objetos monetarios. A ver... Pregunto, ¿qué te parece verdad? Vale, estos puntitos Los vengo hasta aquí Vale Me gusta Al final solo self-found es un modo Hecho para Para gente que quiera disfrutar de otro tipo de experiencia No es Iba a decir, no eres mejor jugador por jugar solo self-found Pero la realidad es que aprendes cosas del POE Que no podrías aprender de otra forma No, Cameria se tiene que ir a Transportation Así que Islip, Los Vimers y Cameria se queda aquí No puedo hacer esto hasta ahora Tengo que pasarme a recogerlo todo, tío Qué sensación más Más de todo lo que me cae es útil O sea, el lago sofocante A mí no me disgustan las cosas en español Tío, en serio El lago sofocante A mí me suena bien, la verdad Tío, en serio Nuestro jardín se queda con la luz Toca del ilustrado Vale Mola Mi espíritu se queda Me encanta porque Se nota mucho el El cooling strike Guantes de fanático Mola mucho Otro mapa Oh my god Somos ricos Somos ricos Orbe del arrepentimiento Ostias No he querido salir y volver a entrar Pero bueno Está bien El volteo que me he pegado Tengo que hacerme Al minotauro este Falso No sé si estará aquí o en el otro lado Pero tengo que hacerlo Más que nada porque es un punto de De regret Básicamente Calendario de fortuna Calendario de fortuna Te da un orbe del arrepentimiento Y eso siempre pues Entrar, entrar, entrar Entra bien Ahora estamos cerquita de llegar Ahora estamos cerquita de llegar a Quarry Que es como Jesús, María y José Ahí si quisiéramos abusar de la mecánica de la liga Pues ahí es donde iríamos Hasta que nos sangre las manos Y poder tener todo el equipo como queremos Esto Ah vale Lo he visto, lo he visto de reojo Pero lo he encontrado Vale La prueba de ascendencia Es muy importante la prueba de ascendencia Porque como os he dicho Quiero hacerlo antes de De ir a Kitaba Quiero hacer el tercer laberinto Que no sé ni lo que me da No lo he leído Que en principio Deberíamos ir Por esto Que no nos va a dar tanqueo Por carga de retador Eso es frenzy charges ¿No? No, no Carga de retador es otra cosa Es como algo aparte ¿No? El reto es No sé Luego O eso Puedo ir a bloqueo A 8% Aumenta el bloqueo Si fue esto golpeado recientemente Interesante Si asumía Que la carga de retador Era algo propio Estaba dándole vueltas A ver si Si había encontrado Algún tipo de sentido Función Vale El punto está aquí Queremos ir Queremos ir a Quarry Queremos ir a Quarry Estamos a punto De subir a 64 La cantera Me encanta Me encanta Me encanta Vamos a quedarnos aquí Unos 15 minutitos Si Nozki ¿A dónde hemos dicho Que queríamos ir? Aquí Aquí arriba ¿Ya está? Sí Cuatro Engarces Que no sea de vida Y agrega uno de vida Espérate Primero A ver Casco O guantes O guantes Primero ¿No? Sí Reforjamos Con ataque Daño de fuego No me interesa Daño de rayo No me interesa Daño de hielo Pero Buah Mierda 35 y 31 Y vida Vale Esto me lo embarzo Vale 12 de vida Vale 60 de vida Está bien 7 de vida Tío Qué vergüenza Qué más Qué más Qué más Qué más Qué más Necesitamos No Esto no El casco El casco Vamos a probar A meterle Esto 35 de vida Bueno Se queda así Ok Plantamos Y aquí también Vale Vale Esto es para cambiar Los colores Vale Esto es importante Lo digo Porque A ver Dos rojos Dos verdes En estos guantes ¿No? Pues en este Necesito Dos verdes Uno rojo Y uno verde No hemos tenido Suerte Vale Quita un modificador Que no sea de físico Y lo convierte En físico Ok Vamos a buscar Entonces Aquí Quita uno Que no sea de físico Y añade físico Y tiene que quitar El rayo Joder Tier 9 ¿En serio? ¿En serio Tier 9? Madre mía Muy feo Mejor algo Con esto De Tal Tal Hemos dicho Que aquí Esto tenía Su fijo Libre Algo de mi equipo Que tenía algo Para craftearle Otra resist Si Esto Agregarles Modificador De fuego Toma 35 a la resist Del fuego Jue Que manita Loco Que manita 35 de resist Al fuego Os ha quedado Un anillo Bastante majo Vale Que más Aquí Esto Para la resist Quita un modificador Que no es de fuego Y añade uno de fuego Vale 34 de resist Al fuego Bien Y vida Ok Vale En estos guantes Igual Pum No Ha salido daño De fuego En vez de Otra resist Al fuego Porque ya tenía Resis al fuego Pilale Es muy inteligente Y ya está Y ya estaría ¿No? No Esto hay que rolearlo Causa uno Un casco Con un montón De vida Vale Plantamos Plantamos Y vamos Y vamos A dar vueltitas Aquí Una live sprint En la costa Que grande Que build Es buena Para primera vez En solo self found Cualquiera Que sea starter Que sea Digas tú Es starter La gente Te dice Es starter O budget O Solo self found friendly Hay muchas Hay muchos tipos Yo personalmente Te recomiendo Que la busques Y mides alguna Que te guste Porque la mayoría De las builds Que tengan Una budget version O algo así Que no depende De ciertos ítems O si depende De algún ítem Que lo puedas Conseguir fácil Porque hay objetos En solo self found Que se pueden Conseguir Gracias a las cartas Gracias a un farm En un lugar específico Diría que eso The winter brand Ni idea Vale Ahora Ya las siguientes Tres veces Que reiniciemos Quarry Vamos a quedarnos O sea Vamos a quedarnos Las semillas Y nos volvemos No lo dejamos Para mañana O sea Más que nada Porque Por una cosa Muy simple Y es que Necesito vender Y necesito dejar La tarde Para vender Y ya luego Gambleamos Igualmente Visto Viendo el precio Lo vamos a calibrar De cara A mañana Vamos a calibrarlo 100 es demasiado Para lo mejor 20 Si que es factible 100 es demasiado 100 es demasiado 100 es muchísimo O sea Quiero decir 100 es mucho Para un van De 10 minutos No No que sea más caro La cosa La idea es que Juguéis con el van ¿No? ¿Sabes? La idea es que Juguéis con el van Porque claro No tiene sentido Estar Gambleando 15 minutos Para un van De De 10 minutos ¿Sabes? Antes de que termine De gamblear La siguiente Ya tenéis Ya tenéis El este Ya habéis vuelto ¿Sabes? ¿Me explico? Así que estaba pensando En hacerlo algo más cortito En plan Por 3000 puntos Pero que sean 20 stack decks Algo así Pero no le he pensado Le daré unas vueltitas Esta tarde No Caca Físico Más gemas de arco Y veneno No Vale Lo del tema De los verdes Hemos dicho Que aquí Nada No quiere Vamos a plantarlo todo Si No te preocupes Tengo que revisarlo Luego Para ver exactamente Cuanto Ha sido Y ya está Cinco Dos veces Cinco Engarces Guau Este está muy bien Pero su daño de ataque Es una mierda Pinchan un palo Daño físico Velocidad de ataque Nanai Esto Algo así No Pero esto No tiene daño físico Nada Vamos a meterle El cinco link Y ya está Igual Vamos a repetir Lo mismo Nos vamos Tres veces Y volvemos Tres veces 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 Gracias por ver el video.